Buenas tardes, lo primero, gracias por vuestra presencia, por acompañarnos. A segunda de las charlas que damos respecto a la campaña de trampeo y prevención de la vispa asiática. Lo primero, agradecer a Sergio Revuelta, que va a ser el artista de la charla, el presentador. Sergio es un vecino de Lianio, que es técnico de Tráxatec en la eliminación de las trampas. A vez que le llamamos, pues una de las personas que viene a eliminar los nidos en Villascusa y en el resto de cantancia, pues es Sergio. Es un gran conocedor del mundo de la vispa velutina, de sus problemas y de cómo podemos prevenir a erradicarla, que por eso es precisamente la charla que tenemos hoy. Darle las gracias a él, darle gracias como no a los apicultores de Villascusa, que son los que están pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y también que son unos grandes colabones con nosotros en llevar a cabo estas iniciativas. Desde luego, todos debemos mentalizarnos que tenemos un problema, un problema de salud, un problema ambiental, que no la vamos a erradicar nunca, como ya os va a explicar luego Sergio, pero que sí podemos contribuir a minimizar sus efectos con nuestros días, ¿vale? Así que Sergio, como sientes, te dejo. Es que cada vez nos concienciamos más y sabemos a lo que nos enfrentamos, que es un problema de todos y que tarde o temprano nos va a afectar, ya nos va a estar afectando a la mayoría y a muchos de los que no están hoy aquí, pues este año les afectará y ya se empezarán a interesar por el tema. Y el año que viene les veremos ahí. Que hemos preparado pues una pequeña diapositiva, una presentación para que, aunque muchos ya lo conocéis, para que conozcáis un poco más de la avispa, alguna duda, luego pasaremos a presentar y preparar, a más o menos a explicaros lo del tema del trampeo y las trampas, cómo funcionan y cómo se usan. Y luego pues unos vídeos, unas fotos, para que lo veáis un poco más práctico. Ahí tenéis algún nido, alguna avispa y espero pues que todas las dudas que tengáis, intentad resolverlas y que nadie se vaya con la duda para casa. Y saber a qué nos enfrentamos y cómo podemos luchar contra ello, intentar frenarla. Bueno, pues empezamos. La avispa asiática, pues ya todos sabemos de dónde viene más o menos, su nombre lo dice, viene del sudeste asiático, de China, Corea, Vietnam, la India, toda esa zona. Entró en Europa en el 2005, se cree que en barco, por la zona de Burdeos, en un barco llegó a Europa, tocó tierra y desde entonces no para de colonizar nuevos terrenos. Entró en España, pues lo más próximo a Francia, por Irún, por el País Vasco, por Navarra, en el 2010. Y en el 2013 se detectó ya en Cantabria. En la zona que pega, pues hacia Francia, al País Vasco, en Rasines. Y en el 2014 ya empezamos a quitar nidos. Y desde entonces, pues quitando cada año más, empezaron los primeros años, pues cerca del País Vasco, luego hasta la zona central. Y ahora el año pasa, en el 2018, pues todo Cantabria entero. Desde Valderredible hasta Liébana, desde Reynosa, la Vega Paz, todo. Da igual los valles, que sube a 1.500 metros. Da igual. Ya está en León, en Palencia, en Zamora. Y no para de avanzar. Esto es un mapa que se hizo hace años de las zonas que tenían riesgo de avispa asiática por el clima, por la orografía, por el alimento. Y lo, más o menos, lo clavaron. Las zonas rojas es lo más favorable para ella, que es todo el norte, Galicia, Portugal no aparece, pero todo el norte de Portugal ya está, tiene presencia avispa asiática. Tiene en Cataluña, en Navarra, en el norte de Aragón, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, y al sur irá avanzando más lentamente, porque las condiciones son tan favorables como aquí, pero llegará, está llegando. La costará más, no hará los mismos daños que aquí, los nidos serán más pequeños, pero llegará. Pero vamos, el problema grave es aquí en el norte. Pero va a ser un problema de todos. En La Rioja están temblando por el vino. En la Comunidad Valenciana y todo por ahí, con los frutales. ¿Sabes? Pues tiene miedo, porque ven lo que pasa en el norte y cuando vea las barbas de tu vecino cortar, ¿no? La avispa asiática. Ahí hay alguna viva que se la ve bien. Ya es inconfundible. La característica que más se puede observar es el tamaño, de 3 a 4 centímetros, que es muy grande. Luego veremos el único insecto que hay aquí, que se puede parecer allá por el tamaño, pero no sé por el color, no tiene ninguna duda. Es negra prácticamente entera, muy oscura, y lo único que tiene así coloreado es la cara y la parte trasera del abdomen, lo que viene siendo el culo, que es naranja. Y algo muy significativo de ella es las patas. Tiene media pata amarilla, amarillo-naranjado, como es ella, y media negra. Algún día tenemos en la mano, Sergio allí, ¿qué nos dijo? Amarillo, naranja, te puede entrar la duda. Pero en el momento que veáis la pata, media pata amarilla, media naranja, y media negra, ahí no tenéis duda. Así un poquitín el ciclo por encima, que tampoco vamos a entrar mucho en ello. Que os quede claro varias cosas. En invierno no tenemos avispa, estamos a cero. Estamos tranquilos, no hay daños en nada, no hay avispas. Están empezando ahora. Por eso luego explicamos que es el momento de trampear. Están empezando ahora, en cuanto empiezan a subir las temperaturas, las horas de sol, sabes, ella lo detecta y comienza a despertar las reinas que están en el letargo invernal, que pasan el invierno a letargadas en unas crisálidas, intentando soportar el tiempo, la meteorología, y la que lo consigue, ahora empieza a salir. Comienzan a hacer unos pequeños nidos, que son un, comienzan siendo como un huevo, son unos que hay ahí en los frascos, como un huevo, como una manzana. Y ahí se tira mes y medio, un mes, mes y medio, que es lo que tarda en salir la primera apuesta de sus obreras. En el momento que tiene obreras ya nido comienza a crecer muy rápido. Y ahí en ese nido se te tira, que suelen estar en, pues en sitios protegidos, en aleros de casas, en ventanas, en porches, en silos, en garajes, un sitio tranquilo y protegido para ella, en invernaderos. Una de ellas es de un invernadero, ahí arriba en Cizuras, la he cogido esta mañana, donde la casa de Tomás, el del madrileño, dentro del invernadero la tenía. Es un sitio protegido y tranquila para ella. Y ahí se te tira dos, tres meses. Pasa de estar ella sola, en un nido que es como una manzana, a ser un nido como un balón de fútbol, con doscientas o trescientas avispas. ¿En el mismo sitio que hace el nido? En el mismo sitio, se queda ahí. Dos, tres meses. Y te plantas en el mes de junio, julio. Más o menos principios de junio es cuando el nido ya coge mucho tamaño, y lo normal es que abandonen ese nido y se vayan a hacer lo que se llama el nido secundario, que es la pelota grande, que suele estar en zonas altas, que tenga agua cerca, porque necesita mucho agua para construir el nido, y son pues arroyos, regatos, fuentes, lavaderos, una bañera de las vacas del ganado, cualquier... ¿El primer nido sigue estando igual? La mayoría se va, abandona, pero siempre queda alguna. ¿Y en el suelo no? También el suelo. Son raros, pero como cada vez hay más avispas, cada vez hay más nidos raros. Y son los nidos peligrosos esos, luego veremos algunos. Sí, porque en la avenida del año pasado, en la zona del monte, hubo unos 5%, de suelo. Sí, ahora veremos algo más raro eso de suelo. ¿Que lo caminamos por el monte? Sí. Y lo que hablábamos sobre el mes de junio, julio, es cuando van al nido secundario, digamos, al grande, que son los que se ven en los árboles. Ahí se te tira todo el verano, el nido no para de crecer. Cuanto más grande es, más avispas hay, más trabajan, más crece el nido, más comida traen al nido. Por lo tanto, más larvas crecen, nacen, más... todo va más. Es cuando más daño los causa, a partir de julio, a la apicultura, a los frutales, a todo. Cuando más frutosos son. Y el nido va creciendo hasta que hay un momento que se empieza a acabar la comida, empiezan los días a cortarse, empieza a hacer frío, ya estás en el mes de octubre, más o menos, y el nido empieza a bajar. Ahí es cuando, hasta ahora no ha estado todo creciendo, naciendo obreras, obreras. Está la reina, que es la que comenzó el nido en abril, en esta época, en primavera, y todo obreras. Ahí comienzan a nacer reinas, en el otoño, que son las que cuando llegue el mes de noviembre, más o menos, todo comienza a morir, todas mueren, y esas ya están, digamos, ya se han preparado para pasar el invierno, han engordado, han cogido reservas de grasa, y abandonan el nido y van a pasar el invierno a letargadas, como hizo su madre el invierno anterior, el otoño anterior. Aguantarán en el suelo, en cortezas de árboles, en piedras, entre la hojarasca, enterradas, en mil sitios. La que consiga sobrevivir, la mayoría mueren. Pero claro, de un nido, que salen 500, 600, 800 reinas, con que sobreviva un 1%, que sobrevive, pues... O sea que un mismo nido tiene muchas reinas. Al final de su ciclo, cuando llega el otoño, es cuando nacen reinas. Ha estado siempre con una sola reina. Digamos que esa reina, antes de morir, deja la descendencia para el año que viene. ¿Solo dura un año? Dura nueve meses, diez meses, no más. La reina muere, en cuanto deja de meter alimento, para ella muere. Y porque es su... Porque es su ciclo. Las obreras duran un mes, mes y medio, no duran más. El problema es que cuando muere una obrera, hay diez detrás que quieren reemplazarla. Por eso el nido crece y crece. Cuanta más obrera, lo que decía, más alimento, más cría, todo. Hasta que le asfalta el alimento y empieza a... Y esta no hace miel ni nada. O sea, esta solo es... Ella caza, busca alimento de donde sea. O sea, que no es productiva para nada. Nada. Ella busca dos cosas. Azúcar, que es su gasolina. Esa... La glucosa es su... Su... Su energía para noerse. Y proteína. Que es lo que piden las larvas para crecer en el nido. El azúcar lo saca de la fruta. Las peras, las ciruelas, los higos... Todas las frutas que tenga azúcar. Ya ves, y cuando está pasada, muy madura, que empieza a fermentar, más azúcar no te gusta. El día a día, el año pasado, una hibera y estaba llena de ello. Habéis ponido las trampas y todos los días la botella llena de... 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 No, no vuelven a ese nido, ahí tenemos uno, le tocáis y os deshacen la mano, es celulosa vegetal, es papel, es un papel malo que hacen ellas, que lo cogen de corteza de árbol y de hoja de árbol, lo mastican y lo amasan con agua, por eso necesitan mucho agua, y cerca del nido, claro, para barrar el viaje. Es que nosotros la tuvimos el año pasado, pero yo pensé que si no le fumigaban, volverían a ese nido. El nido en el momento que ellas faltan, el momento que hay poca avispa, ya no es capaz de mantener el nido, porque tienen que estar todos los días cuidándole, porque si no le cuidan, le dan como una sustancia que le hace impermeable, en el momento que no son capaces de mantener ese nido, le empieza a entrar agua, se cubre y se cae. Cuando nosotros le fumigamos, se mueren y se caen, normalmente no tardan mucho, si no empiezan a gritarse y a descomponerse, y si no ellos solos, se van a caer. Lo normal es que en el primer invierno caiga, pero hay nidos que están muy agarrados, al árbol y duran dos o tres años. No es lo normal, pero bueno. Esto es el nido primario típico. Una pequeña bola del tamaño de una manzana, más o menos, con un orificio de un centímetro, un centímetro y medio, que es por donde ella entresale. Todos los nidos solo tienen una entrada y una salida. Desde el más pequeñito, como ese, al nido más grande que os podéis imaginar, con una lavadora o más grande, solo tiene un agujero, solo tiene una entrada. Claro. Por eso cuando... ¿Y por eso así no es más fácil erradicarlos? Claro. ¿Por qué no se ataca al primario? Claro. Se ataca a todos los primarios que se ven. Ah, vale. A mí me cuesta mucho menos ir a este nido con una banqueta, con una escalera y quitarle, que no a un árbol a 25 metros a mitad del monte. Claro, claro. O sea, que ya es media mañana y este tarda dos minutos. Todos los que se ven ahora, se quitan, pero claro, no se ven todos. ¿Y eso qué precaución hay que tener para quitar ese nido? Porque no a un árbol salve, por ejemplo, ya está. Matar la reina. Claro, claro. El nido... El nido se recomienda dejar. Porque estas avispas, algo de lo que se ha aprendido, que son súper territoriales, intentan ocuparse los nidos, se roban la casa. Claro, cuando la reina está sola, cuando tiene obrera le da igual porque trabaja en paella. Pero cuando está sola, no es mucho trabajo para ella, mucha labor construir el nido, buscar alimento, poner huevos para que salgan sus hijas, que trabajen para ella, sus sirvientas, busca alimento, construye nido, defiéndele de otra avispa, entonces lo que hacen es robárseles entre ellas. Entonces, si tú eres capaz de coger el nido y matar a la avispa, tú el nido le dejas. Que en unos días, ahora a principios de primavera, en una semana, día a día, lo normal es que ya haya otra avispa adentro. Ella, para matarla, tiene que ser físicamente, o con un insecticida. Con un insecticida, o como puedas, físicamente con un cazamariposas, con un bote de cristal. Con un bote de cristal. Pero claro, al principio hay una única avispa, es muy fácil. Si la das un mes y tiene obrera, ya hay que tener cuidado. Porque son las que te van a picar. La reina no suele picar, las obreras sí. Y claro, que me dejas el nido, pero es más fácil que tú, en la puerta de entrada de tu casa, en tu portal y en tu baraja, que ya sabes dónde está el nido, una vez a la semana vas y le miras. Nosotros le rompemos un poco. En el momento que está reconstruido, hay otra. Llamas. Oye, Sergio, llamas al 112, que hay otra avispa. Pues vamos, la matamos y se acabó. Porque es más fácil ir a ese nido que ya le tiene localizado, que no que te le ata en cualquier otro sitio, que cuando te vas a dar cuenta, pues tienes un problema. En la esquina de un alero, otro pequeño nido. Y ahí veis, pues, una avispa entrando. Y este es el nido, pues, que todos vemos y que todos nos asustan. Sí, sí, sí. Pero fijaros que aquí ya el árbol no tiene hoja. No. Aquí es muy fácil verle. Pero ese nido lleva ahí desde julio. Claro. Lleva ahí cuatro o cinco meses. Si le hemos caído en los otros. Este es un naranjo allí y delante mismo de casa. Y todos, si no le hemos caído la hoja. Aquí se ha caído la hoja. Y cuando se ha caído la hoja... Aquí en Obregón. No, en la penilla. En un naranjo... No, es en una avellana. No, en una avellana. No, en la hoja. En una avellana. En una avellana. No se cae en la hoja. No, era en una avellana. Por eso hay que tener... Pues entre todos... Los nidos se ven. Muchas veces vas a un nido. Que le ves tú por la carretera. O que te avisa alguien. Y resulta que todo el pueblo sabe que está ahí el nido. Ya. Y nadie ha avisado. Es gratis. ¿Sabes? No... Si cobraran... Pues yo lo entiendo. Pero cuando es gratis. Que es una llamada de teléfono. Y es algo que nos afecta a todos. Porque... Dicen, no. Que está en la puerta del vecino. No está en la puerta del vecino. Si que llevó gente. Y si que le ponían las pegas de decir. Es tu finca. Si. Pero es para que nos den a nosotros permiso para entrar. Si. Es para que nos den permiso para entrar. Si no estaba el dueño de la finca. Hay gente de todos los gustos. Y... Y muy rara. Hablando claro. Que igual vas a quitarle un nido. Hacerle un problema. Y encima te ponen pegas. Ya. Lo que te preguntan es para que te des permiso a mi para entrar. Bueno, a mi igual que vayas. Ya. Con decir que... Que sí. Que hay autorización. Ya está. Nosotros vinieron. No se pide. Y nos decumigaron. Y se acabó. La verdad. Nosotros muy bien. ¿Eh? Y... Y eso es lo que os decía. Que entre todos pues... Veinte ojos ven más que dos. Ya. Y dos mil o cuatro mil cada día excusa. Pues muchos no. Y el tema siempre. Que todo el mundo sabe que está en el nido. Pero nadie llama. Que si se llama o al ciento hace el ayuntamiento. El ayuntamiento. El ayuntamiento o hace de puente. O te dice que llames tú. Sabes. Te da las indicaciones. Claro. Claro. Estos otros nidos secundarios. Que estos son... Lo que le decimos peligrosos. Lo normal es que abandonen. El primario. Que estén en la ventana de casa. O el alero. Y se vayan al árbol. No siempre se van. A veces están tranquilas. Están cómodas. Y se quedan en el sitio. Y siguen creciendo. Y creciendo. Y creciendo. Tienes mil avispas. Y donde se hace el agua. Y ahí por ejemplo. Claro. Ahí está protegido. Ahí aguanta un año para otro. Pero no vuelven a él. Ah claro. Ahí queda vacío. Y ahora veremos algún caso. Que le tenéis aquí bien cerca. Claro. Y esto. Pues tenéis mil y pico avispas. De encima de la ventana. De la cocina. O de una habitación. Y es un venir constante de avispas. Aquí veis. Pues un nido abierto. Como es el interior. Que es lo que tenéis ahí. Es una. La capa exterior. Que es como una corteza. Que es la que le protege. Que es la que ellas están constantemente manteniéndole. Aquí fijaros. Que tiene 4, 5, 10 centímetros de grosor. En cambio el nido primario. Es una capita muy fina. Por eso. Buscan sitios que estén protegidos. Y dentro son. Pues la cámara de cría. Que llamamos. Son como capas horizontales. En paralelo. Que ahí lo veréis. Que tienen las. Las celdas. En cada celda. La reina pone un huevo. En 30, 35 días. Nace la avispa. Obrera. Inmediatamente nace. Ya hay otro puesto. Claro. Y el nido que va creciendo. Ahí tenéis. Pues unas pequeñas capas. Trojos de capas. Que no están enteros. Si alguien tiene paciencia. Que cuente las celdas. Que multiplique por 30 días. Que tiene. Que tarda en hacer. Durante. Desde junio. Julio. Hasta octubre. Las avispas. Que pueden nacer de un nido. Que en primavera. Si se hubiera matado la reina. Se hubiera acabado. Y su depredador natural. Porque aquí no le tiene. Pero no hace así. Aquí no tiene nada. No se puede. De alguna manera. Traer. Si. Pero eso de introducir especies. De un sitio a otro. Nunca sale de ahí. Lo mismo. Seguramente que le gusta más. Otra cosa de aquí. Que la avispa. Ya. Justamente. Y. Y. Sabes. Ha pasado con muchas. Muchas cosas. Y esto es un nido. Que lo tengáis. Más o menos. Pues claro. Este nido. O se trató en su día. Y se murió. O ha llegado a alguien. Y lo ha matado. Porque ya le falta. Toda la capa exterior. Están las celdas. Se está rietado. Está feo. Se está cayendo poco a poco. Se está descomponiendo. Que es algo que hay que tener claro. Cuando se llega año nuevo. Todo ha acabado. Se no hay que llamar. En ese caso no hay tiempo. No. A partir de. De navidad. De año nuevo. Ya. De hecho. El proyecto. El protocolo. Peteanidos. En enero. Es cabrón. Hasta ahora. Ahora ya se puede empezar. Con ese tiempo. Que está haciendo. Claro. Esta semana. Hoy que hace frío. Esto es muy bueno. Para nosotros. Y malo para ellas. Porque las que han nacido. Hace. Han despertado. Hace quince días. Tres semanas. Con esos días de calor. Este frío las mata. Pero. Sabes. Salen escalonadamente. No salen todas de golpe. Seguirán saliendo. Hasta que hay un momento. Que el tiempo se. Estabilice. Y prosperen. Y prosperen. Muchas veces. Lo que os decía. La única. Especie de avispa. Que haya. De aquí. Autóctona. Que nos puede confundir. Por el tamaño. Porque es incluso. Mayor que la asiática. Es el avispón europeo. Que es este. Pero no tiene nada que ver. Otro la ves a ver. Muy grande. Pero mientras que la avispa asiática. Decíamos que era negra. Muy oscura. Con un poco amarillo. Con un poco naranja. La avispa. Europea. Es un europeo. Es mayor. Es marrón. Más claro. Y es un amarillo. Muy llamativo. Toda la parte detrás del abdomen. Ahora lo veremos. Es. Es un amarillo. Muy llamativo. Que te llama la atención. Y suenan las aulas. Como un avión. La del avispón. Es muy grande. Y gana. Y el pájaro. Dice que se comenta. Por ahí. Que se come las avispas. Si. Te come avispas. Pero. Te come. Unas pocas avispas. Pero el pájaro ese. Está encantable o no. Si. Si. Que hay. En unos sitios más. En otros menos. Pero le hay. Pero no va a acabar con ella. No va a acabar con ella. Si. La quispa. Se reproduzce en la velocidad. Que no hay. Animal que lo coma. Si. Aquí veis. ¿Os son 5 avispas estéticas? Y esta es el ag русcóder. Y aquí. Veis. Pues. Un esquema más o menos. De los ad gutes de una y de otra. Y el color amarillo. Es que. Te. Te llama la atención. Es como un chaleco de tráfico reflectante. Pensa en la afropea. No ataca. no, come abejas pero mientras la europea te come 10 abejas de una colmena al día la otra te come eso es y de hecho la abeja de aquí con la avispa europea lucha, se defiende de ella con la asiática no porque es tan fuerte, tan super depredadora tan voraz que la tiene temorizada a pesar de que es más grande sí, pero luchan con ella y la matan pueden llegar a matarlo he hecho en las colmenas tú vas con una europea y la pones en la puerta de la colmena y salen a pegarse con ella pones una asiática y no salen una abeja se quedan dentro temblando y otras especies que no teníamos por qué confundirlas son la vispilla común que es muy pequeñita las abejas y el abejorro que es muy grande muy llamativo que hace mucho ruido pero es inofensivo ni pica ni nada y a veces la gente pues ve algo y lo mata todo y podemos tener otros hacemos más daño igual que las avispas que las épicas las consecuencias de la invasión de la velutina pues que es una super depredadora de especies autóctonas de todo desde moscas mariposas libélulas saltamontes abejas por supuesto que ya lo decía a partir de julio que es cuando ya empieza a haber un poco menos de moscas un poco menos ya empieza a secarse un poco el verano la sequía y es cuando ataca a la abeja a la abeja a los colminares que es un aporte incesante de abejas para ella el riesgo para los cultivos para la fruta para el vino pues ya lo sabéis empezarán por las ciruelas luego irán a las peras luego a los higos las parras toda la fruta a medida que va madurando que tiene azúcar es cuando la atacan y el riesgo para las personas que es igual de los más importantes todos esos nidos la avispa es tranquila ella no ataca hasta que se siente amenazada entonces cuando se siente amenazada ataca con todo es un ataque desproporcionado no tiene nada que ver con cualquiera de los insectos de aquí y se llaman las otras además claro van todas a la vez ahora veremos ahí un video que la provoco para que veáis como salen como responden y dicen que hasta 5 o 6 metros 7 que ya está más o menos tranquila pero claro no tentar la suerte porque un nido que está a 20 metros no hay problema en un árbol pero el que está en el bardal a un metro o a nivel del suelo en el suelo el año pasado aquí mismo aquí detrás quitamos uno en un tubo de agua de la entrada en un prago dentro y en bardales también quitamos otro bueno todos los días estamos quitando nidos de 2 o 3 metros hacia abajo que son los peligrosos porque atacan sin piedad si se encuentra un nido pues lo primero mantener la calma que siempre lo decimos cuando veis un nido vemos un nido en un árbol ya sea arriba o abajo donde esté pues que tengo un nido que tengo un nido señora que igual la ha visto en septiembre o en agosto cuando son grandes pero ese nido lleva ahí 2, 3, 4 meses 5 meses lo que os decía mantener la calma llamar al 112 que es el que recoge los avisos y ya ellos distribuyen a quien le retira el nido pero ante todo mantener la calma no molestarla porque es cuando te pueden atacar pasa siempre que en tal sitio hay un nido y va uno y le ve a 15 metros el siguiente a 12 el siguiente a 10 no, si no pican si no hacen nada el siguiente a 8 y el siguiente le tiran la piedra y ahí es cuando cuando la ahora es pues algo de lo que venimos aquí de las trampas el momento de colocar las trampas es ahora por lo que hemos dicho antes ahora están naciendo las reinas están naciendo no, despertando de la edad de la invernal se despiertan solas no tienen no tienen no, no tienen ayuda no tienen a las obreras que trabajan paella ahora es cuando son vulnerables porque tienen que ir a buscar comida a buscar alimento a todo y ahora tienen hambre les vamos a colocar una botella con comida paella con azúcar lo que hemos dicho que buscan en el momento que entre no puede salir de eso se trata entonces le vamos a colocar una botella con comida en sitios apetecibles paella que ahora veremos a intentar que entren y que se mueran dentro que hablamos no es una avispa normal tú puedes colocar en agosto o en septiembre una botella neguera y todos los días se te va a llenar la botella casi que se te llena sola vas a coger cien avispas por día pero son cien obreras de un nido que tiene dos mil y cogerás de más de un nido entonces no lo notan pero ahora mismo coger dos avispas y valen más que todas las del verano porque son dos reinas dos reinas que son diez mil quince mil veinte mil avispas durante todo el verano que si ese nido no se trata para el año siguiente se van a refluir por otros diez o quince nidos nuevos entonces el momento es ahora ¿Hasta julio? por ejemplo marzo, abril y mayo si quieres un poco de junio vale pero en junio ya empiezas casi todo son obreras en el momento que la avispa tiene ya un importante de obreras ya deja salir del nido ¿y ya te lo quitas entonces o sigues dejando? si quieres déjalo cuantas más avispas cojas pues mejor también te estropean las frutas sí entonces ahí a lo mejor se le pone la trampa sí, sí cogerás pero no vas a acabar con ellas el momento es ahora ahora es cuando es más vulnerable cuando se puede hacer algo lo que decía es de ¿por qué no se quitan esos nidos pequeños? porque muchos no se ven pero si le pones la trampa ella va a venir a ti porque tiene hambre ahora no tiene fruta no tiene insecto no tiene nada entonces la reina es la que va a venir a ti y si la matas se acabó cortas el ciclo las trampas las hay de muchos tipos y todas más o menos funcionan se trata de un de un sitio cerrado con el líquido dentro con un agujero de un centímetro más o menos centímetro y medio no más ella entra no sale o bien coges la botella como esta y aprovechas dos embudos de otra y les incrusta se hace una cruz con un cúter con algo cortante coges el otro embudo y le metes y ya la tienes hecha es importante es bueno tener dos entradas dos salidas dos agujeros para que haga corriente porque el líquido se conserva mejor y las huele más a ellas se siente más atraída haciendo corrientes y otra que se usa funciona exactamente igual es más sencilla de hacer y ahorras botellas porque si vas a poner cuatro botellas pues todo el mundo tiene botellas de sobra pero si vas a poner trescientas pues no es lo mismo usar trescientas con esta con este modelo que para hacer este metas novecientas la botella más dos embudos y es lo mismo la botella con dos agujeros uno a cada lado de entre a partir de ocho milímetros hasta un centímetro y medio más o menos todo lo que hagas a partir de ahí es eso es en los costados ahora hacemos por las que queráis y más tamaño pues la verdad más posibilidad se haya de que escase el agujero de la mitad hacia arriba porque en la parte de abajo habrá decimos tres dedos más o menos tres o cuatro dedos de producto doscientos centilitros más o menos un poco en el en el culo de la botella y el agujero de la mitad hacia arriba ya va a entrar se va a ver que está atrapada se va a estresar se va a agitar va a empezar a dar vueltas no va a encontrar el agujero de salida en cuanto se agote en unos minutos se pose y se ahoga y una vez se ahoga la botella es bueno cada quince días más o menos lo vais a ver vosotros cambiar el líquido porque pues va a coger mucho insectos va a empezar a vinagrar se va a descomponer es cambiarlo y es importante dejar siempre alguna avispa dentro porque hace como efecto llamada ella cuando se muere libera todas las feromonas todas las sustancias con las que ellas trabajan y digamos que atrae a más huele avispa dentro entonces entran más avispas lo que se se mete dentro o un atraente comercial que se puede comprar que no es caro pero tampoco a pocas trampas tampoco es muy caro funciona muy bien o la mezcla casera que funciona exactamente igual es zumo de arándanos o mosto funciona mejor el zumo de arándanos que es una bebida dulce que ya encuentra en la naturaleza y la gusta y luego se echa vino blanco cerveza negra que también la gusta y con eso intenta repeler a los polinizadores a las abejas abejorros a todo lo que queremos que no entre luego se le añade un chorro de vinagre y algo más de azúcar una cucharadita de miel un poco la punta de miel una cucharadita de azúcar pero vamos todo eso es añadir para mejorar si con el zumo de arándanos solo la cerveza negra es para que repele a los otros insectos eso es si tú pones zumo de arándanos solo se te va a entrar un chaveja y abejorro pero con el vino blanco y la cerveza negra no te entra ni una y un chorro de vinagre que es la mezcla que tenemos todos aquí en vez de zumo de arándanos es glucosa de las abejas que es azúcar puro que es muy parecido se echa cerveza negra vino blanco y ácido acético que es vinagre o sea las dos cosas todo lo que viene todo mezclado todo junto tú coges una botella de un litro de zumo de arándanos un brick de vino blanco ahí tenemos unas tarjetas ahora para que lo recordáis porque si no cuando se nos va nos olvidamos de lo que era y luego le echas cerveza negra menos pues una lata cerveza negra y un chorro de vinagre y un poco de azúcar un poco de miel mermelada sirope la gente echa leche condensada azúcar para mejorar un poco y ya os digo con eso vas a tener tres litros de mezcla más o menos que te da para muchas botellas lo guardas en un sitio fresco cerrado y no se te pone malo sitios donde ponerlas ahora ellas lo que usan es comida y un sitio que vais a capturar segura es en las camellias ahora están en flor están empezando a bajar pero todavía tienen flor ahora te dicen todo el mundo y está comprobado los frutales en flor los cítricos las camellias donde tiene ahora un poco de alimento enseguida empezarán los sauces luego hay pues ya os digo las camellias y esta otra planta el calistema el limpiatubus este rojo que hay en muchos jardines esto les encanta de hecho mucha gente la ovelleno de avispas y de abejas lo que hace es cortarlos si no te va a este se va a ir a otro te da lo mismo la avispa va a estar por ahí si lo pones en las camellias ahora que están acabando la flor pero todavía tiene seguro y este dentro de un mes o por el que tendrá las flores es asegurable bueno si las vais a ver vais a ver las avispas de flor en flor el limpiatubus del limpiatubus y claro esto es por donde van ellas ahora están vinculados los nidos primarios a los núcleos de población donde tiene comida a las casas para hacer el nido y luego pues camellias frutales el calistema hay otro que es menos común el cotoneaster que es un seto el jardín que se quiere empezar ahora con la flor pero camellias hay muchas frutales hay muchos y el calistema también si vais a si colocáis la trampa cerca vamos es es donde van a caer y una vez caiga una avispa en una trampa van a ir más por lo que decíamos que liberan sus olores y vuelan la avispa adentro bueno estas las botellas que veréis por el ayuntamiento se han colocado unas cuantas y es importante pues eso respetarlas porque eso es una botella con un líquido adentro que en 15 días es agua o ha perdido su función es para que te la vas a llevar si en 15 días en 10 o en una semana ya no te vale para nada en cambio nosotros vamos la renovamos y nosotros con la ayuda vuestra pues nosotros colocamos casi 200 trampas más todas las que se coloquen pues todo suma por eso es pues algo que todo el mundo debe colaborar porque es un problema de todos y entre todos se hace mejor esto es la puerta a un garaje y el nido encima aún es muy pequeño pero si le dejas esto crece sin parar esto es una bravoa con una casita ahí de madera muy bonita para los pájaros y para las avispas esto es un nido mira aquí veis veis la pequeña larva ese huevito blanco eso es lo que pone la reina eso es como una liendre diminuta y eso crece hasta hacerse un gusano grande del tamaño de la avispa que es lo que tarda 30-35 días en nacer por eso desde que ella el día que hace el nido pone ese huevo 30 días está sola dando de comer a ese huevo por eso es cuando es más vulnerable y ahí veis pues el pequeño nido que tenía una de esas será la reina y tú lo demás son obreras de ella ya ahí es cuando el nido ahora empieza a crecer así a simple vista son iguales no no las tienes que abrir o al microscopio no hay 4 o 5 milímetros de diferencia no lo notas esto es la caja de un camión ahí en las naves de trasvasa en Penagos que tienen atrás una pila de cajas medio de chatarra y había 3 nidos claro un sitio tranquilo caliente protegido como un invernadero como un garaje esto es un porche de una cabaña en la Vega Paz y ahí está el nido ahí se van y cuando vuelven al mes o a los dos meses pues encuentran eso quizá la última vez que estuvieron ya estaba el primario pequeño pero como es una cosa muy pequeña con una única avispa que va y viene que pasa desapercibida no te das cuenta esto es un horno de estos tipo barbacoa y tenía el nido dentro entraba por uno de los agujeros que hace el tiro por ahí entraba veía a la señora entra y salía avispas claro no se atrevía a abrir esto es una carpintería cualquiera como puede haber muchas por ahí y tenía mi nido detrás de las tabablas claro al carpintero le picaron esto es una arqueta en una acera cualquiera y el nido dentro porque te pican porque te pican y las ves entrar y salir todas por este por el agujero pues el agujero es el único agujero que tienen para atrás y salir claro es un flujo sin paralelo lo ves las ves el tamaño que tienen y todas las que entran y salen lo ves si no lo ves y es una acera transitada pues en cuanto pasa una persona pisa la tapa la arqueta salen y le pican al de atrás o al que viene de frente o al de telefónica o el que va a abrir que se lo encuentra a veces los del ayuntamiento del agua y la riesgo al abrir las cajas de los contadores también se los encuentran de avispa pequeña muchos claro o sea es no es te pica pero es casi inofensiva pero claro esto es otra cosa esto es pues un fregadero aquí en un caseto de una huerta y el nido debajo esto es un seto un seto cualquiera y el nido dentro en el momento que te acercas le tocas al pasar al segar al podar el problema es que no te pican cuando estás en el seto tú vas jodando o le tocas a 5, 6, 7, 8 metros y la vibración del seto y ya salen y te pican pasa en los bardales que ahora hay aquí alguna foto está dentro de un bardal a 15 metros dentro del bardal y vas con la asegadora tocas el bardal se mueve y cuando tú vas tranquilamente te vienen y te pican o se te mete en la cabina al tractor de la pala de la mini pala de la excavadora claro y vienen todas de golpe esto es pues unas cajas de pulispan de las que el señor lo tenía en la huerta tapada para hacer los semilleros claro un sitio protegido caliente que más quiere y lo tenía dentro de una tapa fue a quitar el plástico para usarla ahora y se lo encontró esto es un eucaliptal un monte que estaban desrozando lo que os decía y el nido ahí claro se han dado cuenta cuando estaban encima y era por la mañana pronto que estaban tranquilas y no les picaron pero si esto es al mediodía se arma ahí una guerra una casa abandonada en mitad de la nada y mira el que nido otra ahí lo tenéis los hilos un silo esto es bastante habitual este es otro silo distinto pero vamos el nido es muy parecido ahí la reina hizo su nido primario le gustó el sitio estaba tranquilo protegido y siguió le podía haber abandonado e irse al árbol pero esta vez se quedó lo que dicen es que en su país de origen como tienen depredadores y está metida en el ecosistema que se van al sitio alto porque están protegidas pero aquí como no tienen depredador cada vez están más abajo y más peligrosos a medida que bajan en una farola ¿la veis arriba? todas estas fotos es por aquí es por aquí este es en Parballón en Gama en Penagos en Callón ahora hay una foto de aquí del ayuntamiento también no os penséis que es esto es en el vertedero este de Castañeda que está ahí entrando por Parballón esto es bien cerca de aquí y en ello ¿le veis? está ahí en la esquina de la casa está ahí y si vais allí seguirá la semana pasada estaba allí está muerto y un poco roto pero como está protegido que no se moja ni le pegue al viento ahí sigue y seguirá hasta que alguien le quite no, no, no vuelven podéis estar tranquilos es igual que eso que tenemos ahí es un trozo de papel que huele mal porque está perfecto y esto es un vídeo para que veáis lo que podría ser pues un ataque de ella sin darte cuenta de un nido más bien pequeño no tiene nada que ver con eso que tenemos ahí o con el de los hilos o el del suelo esto es pequeño esto es en vega de Villafufre que no es en ningún sitio por ahí remoto encima del coche encima de ese es un nido primario ya cerca de de dar el salto en el momento que doy un golpe a la balita pues salen todas a picarte las veis ahí pero ya están en la cabeza mía picando en el casco no había ninguna afuera había dos o tres y fijaros lo que sé yo sabía que estaba ahí y daba el golpe a la costa pero si tú estás por ahí con una escoba con una escalera con lo que sea mala suerte igual que hay una rama al árbol de encima y salen todas y todo lo que hay alrededor lo va a picar ya sea un perro una persona o lo que sea si, si ahora mirad cómo están por ahí delante de mí ahora hay una que tapa la cámara del teléfono de vídeo ahora se la verá me parece ahí está esa está intentando picarme esta trampa hacía este nido hacía dos meses era eso una cosa pequeñita en ofensiva con una avispa si la quitas se acabó la matas estar atento le ves y se mata si no te atreves pues llamas y se hace que para eso lo estamos es mejor hacerlo bien ¿y si te tiras normal van a matarlas? ¿eh? ¿y si te tiras normal y de la filmiga y todo eso? ese es bastante pobre si ahí corre riesgo de que te pille ¿cuál es el más eficaz que ese para ti? pues un insecticida fuerte de ferretería de tiendas de fitosanitarios de huerta ya no ya pasó y porque eso es muy es de uso doméstico lo echas dentro de casa eso la va a tontar va a tardar dos o tres minutos en matarla y en esos dos o tres minutos se va a picar o sea lo mejor es ante la duda es llamar y se hace bien y ya está cada vez la gente con la escoba ellas tiran a romper el nido el nido es inofensivo de hecho muchas veces se deja por lo que os he explicado lo importante es matarla a ella una vez la has matado ya se acabó y esto es lo que había dentro del nido las capas con todas las larvas aquí veis desde el huevito pequeño que hay aquí crece a larva larvas más grandes y cuando se tapa con esta seda blanca ya es para nacer ya es el último paso y aquí hay aquí veis pues tiene tres no son tres o cuatro capas ahí la veis ¿y con eso qué hace? esto está muerto ah ya está muerto es un momento que y luego se destruye la larva la larva en el momento que no la dan de comer constantemente se muere eso es un como un feto una criatura me va a hacer si no la cuidas y la hagan de comer se muere y se muere desatendida esto es otro nido pues en un camping en ramales es esto y al lado de la tienda nadie se había dado cuenta hasta que fueron a montar la tienda y con los golpes de clavar las picas y eso pues salieron salieron le picaron y es pues un nido raro es un nido raro que está ahí en un tocón en el suelo ya está muerto pero ahora destapamos suavele para que vamos para que le veáis esto es un nido raro y peligroso claro tú ves entra de salir mucha avispa más que el nido exacto entra y sale para detentarlo y ahí veis pues dos capas de larvas habrá doscientas o trescientas celdas en total lo veis ahí en nido a ver y eso pues nada entonces quede claro la importancia de las trampas ahora en primavera durante todo el año pues cuanto más avispa escoja es mejor pero sobre todo el trap ya va en primavera que es cuando comienza la picadura hasta que punto es la picadura el dolor y la cantidad de veneno va en proporción al tamaño de la avispa una avispa así pues te inyecta una cantidad de veneno y una avispa así pues se doble y hay gente que reacciona más otros menos si eres alérgico es muy grave y si no eres alérgico pues te va a doler mucho durante cuatro o cinco días seis días hay gente que más otra que menos yo no soy alérgico a mí me pica una veja y no me hace nada pero está así y siempre lo decimos lo mejor ante la duda es ir al médico te da un pinchazo que no te va a doler no te vas a enterar porque vas a llegar con el brazo así o la cabeza o la pierna lo que sea y un pinchazo no te enteras y en unas pocas horas se te alivia y se te pasa si no vas a estar cuatro o cinco días que tenéis alguna duda aplausos 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 aplausos